Las mitologías antiguas, los textos escritos más antiguos conocidos hasta hoy hablan de cientos de miles de años en el pasado y del surgimiento de la humanidad moderna aparentemente cerca de Anatolia Por ejemplo, la Biblia menciona el Jardín del Edén, un lugar paradisíaco cerca de los ríos Tigris y Éufrates donde estaban los primeros humanos descendientes de Adán Sin embargo, toda la evidencia disponible hasta ahora desacreditaba estos mitos Los mitos narraban historias y reinados de hace 200.000 a 400.000 años en el pasado mientras que el surgimiento del Homo Sapiens en África se estimaba en unos 60.000 a 140.000 años No obstante, esto comenzó a cambiar en 2012 cuando un hombre casi sin saberlo se convirtió en una figura clave que reescribió la historia de la humanidad La mitología sumeria relata historias fascinantes de un pasado lejano y distante Narraciones épicas que hoy a la distancia se consideran leyendas folclóricas y mitológicas pero que por otro lado asombran por los detalles de sus textos que evocan tecnologías y procedimientos futuristas En estos textos antiguos, que incluyen los registros escritos más antiguos conocidos por la humanidad se cuenta la llegada hace muchísimo tiempo de dioses estelares a nuestro planeta La mitología sumeria nos presenta a los Anunnaki, un grupo de deidades que según las leyendas descendieron del cielo para crear y gobernar a la humanidad Los Anunnaki han sido objeto de numerosas teorías modernas algunas de las cuales los vinculan con antiguas civilizaciones avanzadas o incluso con visitantes extraterrestres Aunque estas teorías sean consideradas como fantasía o pseudociencia demuestran como estas antiguas historias aún provocan especulaciones y fascinan a la gente en la actualidad Según estos mitos, una serie de guerras, desaveniencias y rebeliones llevaron a la creación de los humanos como esclavos para realizar los trabajos pesados que los dioses menores llamados Ijiji ya no querían hacer En el poema de Atrahasis se describe cómo al principio las diosas de la matriz prestaban su vientre para engendrar a los primeros bebés humanos en un proceso similar al alquiler de vientre moderno En la biblioteca de Azurbanipal se encuentran unas tablillas que cuentan la fascinante historia de diez reyes casi inmortales que gobernaron el mundo antediluviano Los eruditos al principio pensaron que se habían equivocado al leer las duraciones de sus reinados que en total se extendían entre 200.000 a 400.000 o más años en el pasado según las diferentes interpretaciones pero las revisaron una y otra vez y llegaron a la conclusión de que no había error Un dato curioso para añadir es que estos reyes de acuerdo a la enciclopedia católica que depende del Vaticano son perfectamente equiparables a los patriarcas antediluvianos bíblicos Por lo tanto si estas historias no fueran solo metafóricas o mitológicas y tuvieran algo de veracidad existe la posibilidad de que estos reyes hayan sido los mismos que los patriarcas Aunque muchos mitos antiguos no solo sumerios sino de otras partes del mundo han descripto a los primeros humanos como existentes en un pasado muy lejano y distante y relatan hechos que van más allá de lo explicable e incluso de lo imaginable como la experimentación y modificación genética La ciencia académica nunca ha aceptado la existencia de dioses o la veracidad de algunos relatos del pasado ¿Pero podemos descartar estas historias como simples cuentos inventados? ¿Es posible que haya más verdad en estos relatos de lo que imaginamos? La respuesta a estas preguntas quizás nunca sea completamente clara Sin embargo mucha gente mientras tanto se sigue intrigando con estas historias Hasta hace poco tiempo atrás, 4 o 5 décadas se creía que el Homo Sapiens, es decir el humano moderno tenía como máximo una antigüedad de entre 80.000 a 130.000 años Luego hace unas 3 décadas a raíz de algunos análisis esto llevó a una posibilidad de 200.000 años de antigüedad para el Homo Sapiens Entonces lo que sucedía era que los mitos antiguos cronológicamente de entrada estaban desfasados La evidencia mostraba que el Homo Sapiens sencillamente no existía desde 200.000 a 400.000 años en el pasado Antes de continuar dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones Sin embargo en 2012 ocurrió algo increíble e inusual Un señor llamado Albert Perry literalmente cambió la historia de la humanidad Sus parientes enviaron una muestra por curiosidad o por entretenimiento de su ADN a Family Tree DNA Una compañía que hace exámenes genealógicos La compañía provee al solicitante información sobre el origen de su ADN Albert Perry llevaba un secreto en su ADN Un cromosoma I tan distintivo que reveló una nueva información sobre el origen de nuestra especie Mostró que el último antepasado masculino común de la línea paterna de nuestra especie Tiene más del doble de edad de lo que se pensaba hasta ese momento En 2012 los investigadores analizaron el ADN de Perry Y descubrieron que su cromosoma I que se transmite de padre a hijo Era notablemente diferente de cualquier otro cromosoma Y conocido hasta entonces El cromosoma I de Perry no coincidía con las clasificaciones estándar de las líneas paternas humanas contemporáneas Los análisis revelaron que el cromosoma I de Perry Divergió de las demás líneas paternas conocidas hace aproximadamente 340.000 años Esto es significativamente más antiguo que el ancestro común más reciente de todos los cromosomas I modernos Conocido como ADAM cromosómico I o Y o Y como quieran decirle Que se estimaba en ese momento en 2012 que el ADAM genético vivió hace unos 140.000 años atrás Y lo que se conoce como la EVA mitocondrial hace unos 200.000 años Albert Perry fue un afroamericano que sin saberlo Se convirtió en una figura clave para los estudios genéticos cuando se analizó su ADN en 2012 Él falleció en 2013 pero su legado científico comenzó cuando el análisis de su ADN reveló algo inesperado y revolucionario Un linaje genético que se separa de todos los demás linajes humanos conocidos Los resultados mostraron que Perry tenía un haplogrupo Un grupo de genes heredados de un ancestro común que no encajaba en las categorías conocidas Investigadores de Family Tree DNA y más tarde del laboratorio de Michael Hammer en la Universidad de Arizona Analizaron más a fondo este ADN Descubrieron que el linaje de Perry se separó del árbol genealógico humano moderno Hace aproximadamente 338.000 años Los genetistas pueden utilizar estas muestras para averiguar cómo nos relacionamos unos con otros Cientos de miles de personas se han sometido a pruebas de ADN Los datos de estas pruebas habían demostrado que todos los hombres obtuvieron su cromosoma I De un antepasado masculino común Este ADN genético que en ese momento, hace tan solo 12 años, se creía que existió hace 140.000 años Todos los hombres, excepto Albert Perry O hasta que Albert Perry se hizo su análisis de ADN Cuando los técnicos de Family Tree DNA intentaron colocar a Perry en el árbol genealógico del cromosoma I Simplemente no pudieron Su cromosoma I era como ningún otro analizado hasta ese momento Esto es relevante porque llevó el ADN genético, el ADN cromosómico, por vía paterna del Homo sapiens 150.000 años más lejos en el pasado Para entender esto hay que verlo de esta manera A principios del siglo XX se consideraba por dataciones de restos de esqueletos Que el Homo sapiens tenía una edad de entre 40.000 a 50.000 años Pasada la mitad del siglo XX, esto se alargó a unos 130.000 años de antigüedad Luego, para finales del siglo XX, con los avances tecnológicos aparecieron los análisis de ADN La edad del sapiens se estiró a 150.000 años Y un estudio de 1987 sugirió que todos los humanos modernos descendíamos de una eva mitocondrial Una ancestro común femenina que vivió en África hace aproximadamente 150.000 a quizás 200.000 años en el pasado Concretamente, todos los resultados de los exámenes que hizo Family Tree DNA a unas 100.000 personas en total, principalmente de EEUU, dieron un ancestro común de 130.000 años de antigüedad Se sabe por algunos otros resultados de exámenes realizados en África Central que hay un ancestro de 200.000 años Pero el ADN de Albert Perry se separó del resto hace 338 o 340.000 años atrás Aunque hoy en día todo esto está totalmente comprobado Cuando se conoció la noticia de que el ADN de Albert Perry era mucho más antiguo de lo que se creía Varios científicos, genetistas, arqueólogos, antropólogos, etc. salieron a criticar y a acusar a Family Tree DNA de haber hecho mal todos los exámenes De haber contaminado o corrompido las muestras con manipulación deficiente o de haber alterado de alguna manera los resultados Sin embargo, en su momento todo fue confirmado por Michael Hammer de la Universidad de Arizona en Tucson Además, posteriormente se tomaron muestras de parientes lejanos africanos de Perry que dieron el mismo resultado Esto fue confirmado por otros equipos científicos Luego sucedió otro hecho significativo y fue la confirmación de la edad de un cráneo de Homo sapiens descubierto en Marruecos De aproximadamente 315.000 años de antigüedad Esto fue en el norte de África y a tan solo unos 300 kilómetros de España El descubrimiento del cráneo de Homo sapiens en Marruecos, conocido como el hombre de Hebel y Roud Ha sido un hallazgo que cambió las concepciones previas sobre la evolución de nuestra especie y su origen Hasta ese momento se creía que el Homo sapiens tenía una edad o antigüedad de 70.000 a 130.000 o 140.000 años Y algunos análisis más modernos llegaban a los 200.000 años de antigüedad El cráneo de Hebel y Roud data de hace aproximadamente 315.000 años Esto fue confirmado en 2017 con las técnicas modernas de datación Lo que lo convierte en uno de los fósiles humanos más antiguos conocidos hasta la fecha Este hallazgo sugiere que los Homo sapiens aparecieron mucho antes de lo que se pensaba anteriormente Convalidando los resultados del análisis genético de Albert Perry Además esto sucedió en una región geográfica diferente a lo que se creía inicialmente Esto es en el norte de África, muy cerca de Europa y no en África Central como se hubiera esperado En 2021 se hizo un descubrimiento en Israel relacionado con una nueva especie o quizás más bien un nuevo grupo humano único Un equipo de arqueólogos desenterró restos fósiles en el sitio de Nezer Ramla Que datan de entre 120.000 a 140.000 años En junio de 2021 el equipo de arqueólogos y antropólogos anunció el descubrimiento Este hallazgo conocido como el Homo de Nezer Ramla muestra la interacción entre diferentes especies del género Homo El Neandertal y el Homo sapiens Una de las teorías más intrigantes que surge de este descubrimiento Es que el Homo de Nezer Ramla no se originó ni en Europa donde se han encontrado la mayoría de los restos de Neandertales Ni en África, la cuna de los Homo sapiens, sino en el Oriente Medio Esta región que abarca partes de Israel, Jordania, Líbano y Siria Ha sido históricamente un cruce de caminos para migraciones humanas Y una zona de interacción entre diferentes grupos homínidos La teoría de que los Neandertales pudieron haber tenido su origen O al menos una importante fase de su evolución en el Levante Mediterráneo Se ve reforzada por este y otros descubrimientos en la región Los fósiles y herramientas sugieren que fue una región crucial para la evolución de los homínidos Sirviendo como un corredor que conectaba África, Asia y Europa Aunque esta asociación es puramente especulativa Curiosamente esta es una región legendaria Donde muchos mitos antiguos y episodios bíblicos ocurrieron El Homo de Neser Ramla presenta una combinación única de características anatómicas Que lo distinguen tanto de los Neandertales como de los Homo sapiens A pesar de compartir rasgos con ambos Los restos muestran una morfología Neandertal en la estructura facial y dental Pero también exhiben algunas características que se consideran más típicas de los Homo sapiens La región del Levante donde se encontró el Homo de Neser Ramla Es una región bíblica si se quiere Y es conocida por ser un punto de encuentro de diferentes poblaciones humanas Durante varios periodos de la historia Los hallazgos en esta área sugieren que hubo un flujo génico y contacto entre Neandertales y Homo sapiens Y quizás otros homínidos arcaicos Algo bastante curioso es que el origen exacto de los sumerios La civilización que fundó la Mesopotamia históricamente hablando Se desconoce y sigue siendo un tema de debate entre los estudiosos Las excavaciones en sitios como Ur, Uruk y Eridu Han revelado una civilización altamente desarrollada Con escritura, arquitectura monumental y avances tecnológicos Sin embargo, a pesar de las múltiples teorías El origen exacto de los sumerios sigue siendo incierto y desconocido Lo que sí está claro es que los sumerios fueron una civilización pionera Que estableció muchas de las bases de la civilización humana Incluyendo la escritura cuneiforme, la construcción de ciudades-estado Y numerosos avances en agricultura, matemáticas y astronomía Los estudios realizados en Atapuerca dieron como resultado Que la población de Europa es 200.000 años más antigua De lo que se pensaba anteriormente Los análisis de ADN han revelado que los humanos modernos Que no provienen de África Tienen pequeñas cantidades de ADN neandertal y denisovano Lo que indica que hubo cruzamientos entre estas especies Recientemente ha salido a la luz Sabemos que los neandertales tenían un sistema de habla avanzado como el nuestro La combinación de evidencia anatómica, genética y arqueológica Respaldó la idea de que estos individuos tenían capacidades para el habla y el lenguaje complejas En 2013, gracias a la colaboración de un equipo especialista en recuperar ADN antiguo de los fósiles Dirigido por Svante Paavo del Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck en Leipzig, Alemania Lograron extraer por primera vez ADN de uno de los individuos del sitio de Atapuerca en España Los resultados mostraron un inesperado parentesco con los denisovanos Otros homínidos que vivían en los remotos montes Altai de Siberia en Rusia Y cuyo descubrimiento se anunció en 2010 Este parentesco era más estrecho que con los propios neandertales Al menos hasta ese momento Pero en aquella ocasión el tipo de ADN analizado era mitocondrial Y por lo tanto solo ofrecía información de la línea materna Más tarde, en un estudio realizado según el ADN nuclear Los responsables de la investigación dijeron que los humanos de la cima de los huesos en Atapuerca Tenían un parentesco más estrecho con los neandertales que con los denisovanos De esta forma el ADN confirmó que los homínidos de Atapuerca serían neandertales arcaicos Pero el estudio también reafirmó que el ADN mitocondrial Es decir el de la línea materna Seguía emparentando a sus portadores con los denisovanos Algo que resultó igualmente bastante extraño para los investigadores Y reveló las complejas relaciones de estas antiguas poblaciones de nuestro mundo Para finalizar, en 2023 un reciente hallazgo arqueológico ha vuelto a encender el debate Se trata de un simbio fósil descubierto en un yacimiento con una antigüedad de 8,7 millones de años Este descubrimiento, liderado por un equipo internacional encabezado por David Begun de la Universidad de Toronto Y Ayla Sevin Erol de la Universidad de Ankara en Turquía Sugiere una teoría que era esencialmente lo que proponía Aris Paulianos Por la cual fue destituido, descalificado y objeto de burla y descrédito Y es que según él, los homínidos podrían haber surgido en Europa Evolucionando a lo largo de millones de años antes de emigrar hacia África El análisis detallado del estudio revela que simios de los Balcanes y Anatolia Evolucionaron a partir de ancestros que provenían de Europa Occidental y Central Esta evidencia sugiere que estos simios también eran homínidos Lo que aumenta la probabilidad de que todo el grupo evolucionara y se diversificara en Europa Esto contradice la idea anterior de que ramas separadas de simios migraron independientemente a Europa Desde África a lo largo de millones de años Y luego se extinguieron sin dejar descendencia David Begun de la Universidad de Toronto sugiere que estos hallazgos desafían la creencia de larga data Que tanto los simios como los humanos africanos evolucionaron únicamente en África Señala que a pesar de que los restos de los primeros homínidos son comunes en Europa y Anatolia No se encuentran en absoluto en África hasta el primer homínido que apareció allí hace aproximadamente 7 millones de años En resumen, el estudio sugiere que la evolución y diversificación de los homínidos Podría haber tenido lugar principalmente en Europa En lugar de ser el resultado de múltiples migraciones desde África ¡Gracias! ë